Montesong, China Una de las artes marciales La profecía del tigre La profecía del tigre La profecía del tigre La profecía del tigre Dos días después. Oscar, hablamos de un cuarto de millón al año. Y eso solo el primer año. En cuanto tenga mis propios pacientes... ¿Cirugía plástica? Vamos, tienes que estar de coña. Ay, confiesa, te da envidia. Henry, por favor, hablamos de liposucciones y implantes de pecho. Solíamos reírnos de los tíos que hacían esas cosas. Oye, no voy a dejar la medicina, seguiré ayudando a la gente. Eres una puta. Estoy cansado de ser el buen samaritano, llegó la hora de ganar pasta. No, 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 no me mires así, ahora me voy a casar. Y tengo necesidades que un hospital estatal no puede proporcionarme. Parece que tenemos otro cliente satisfecho. ¿Por qué no lo cerráis? Amigos, ¿qué puedo decir? Ha sido un placer. Y, eh, si alguna vez pasáis por Beverly Hills y necesitáis algún retoque, no dudéis en llamarme. Oscar, te veré el domingo, ¿verdad? Adiós, capullo. Damas y caballeros, el Dr. Fiecky le abandona el edificio. Por siempre. ¿Listos? Vamos allá, señora Kiki. ¡Oh, es precioso! Oye, Jekyll, ¿a dónde os vais de luna de miel? Hong Kong, ya sabes. Arroz frito, carritos, geishas. Eso es Capón, buba. Es verdad. Oh, sí. El misterioso oriente. ¿Vas en una especie de búsqueda espiritual? Te equivocas, te tío. La idea de Jekyll de una búsqueda espiritual es una visita a Formox. Muy gracioso. No, en serio, Henry, Dios. ¿Por qué Hong Kong? ¿Y por qué no? Por la vida. Se le comió la lengua al gato. ¿Madame? Prefiero morir o hablar contigo. Muy bien, encontraremos otro modo de comunicarnos. Inténtalo otra vez, Joey. Me han dicho que han puesto precio a mi cabeza. ¿Quién ha sido? ¿El dragón? Esas leyendas urbanas no me asustan. No, 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 no. Escucha, ¿podemos solucionar esto con... Su negociación ha terminado, señor Thor. Tuvo su oportunidad. Cuando se retiró la bandera inglesa, su gente volvió a su país. Debería haberle seguido. Nací aquí. Entonces también morirá aquí. Tú primero. Gracias, Juan. Meted el cuerpo en el coche. Año nuevo chino. Año del cibre. Mira eso. No me creo que estemos aquí. El tigre no está aquí. Buenos días, señora. Bienvenida al Hotel Reyes. Hola, gracias. Bienvenido, caballero. Oye, amor mío. ¿Podemos permitirnos esto? ¿Estás de coña? Dos rinoplastias y tres liposucciones. Esto es solo el principio. Hay que seguir buscando. Aquí estamos. ¡Oh, Henry! Vaya. Es genial. ¡Oh, como un sueño! ¿No te parece lo más parecido al paraíso? Es más. ¿Henry? Tengo miedo. Eres tan bella. Te quiero mucho. Yo también. Sí, señor. Hemos recorrido todos los hospitales de la isla y de Kourou. ¿Aún no habéis encontrado al niño? No. Quiero hablar con Madame Hsu. Quiere hablar contigo. Dile que el tigre no nació anoche. Dile que tal vez ya esté aquí. Muy bien. ¿A dónde quieres ir antes? ¿A los jardines del bálsamo del tigre? ¿A Big Tram? ¿O...? Nos quedamos aquí. Voy a ducharme. Henry, ¿puedes pedirme un café? Sí. Diga. ¿Quién era? Un representante de la agencia de viajes. Dice que la excursión de hoy está incluida en la oferta del viaje. Qué bien. Le dije que bajaríamos en media hora. Me sobra con 15 minutos. De eso nada. Claro que sí. Pues a mí no. Debe de ser seguro. Estupendo. Ah, doctor Jackie. Hola. Señora Jackie. Soy el señor con su guía. Vengan, vengan. Yo les llevaré. Genial. Masacre entre bandas. Sí. Sí. Buen trabajo. Nuestros amigos se alegrarán. Tenemos compañía. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? Quiero ver al dragón. ¿Qué tal si yo le doy el mensaje? Dígale que sé que él ordenó matar al señor Thorpe. ¿Y? Me importa una mierda. Es un mercado negro de órganos. Ese es vuestro bonitivo en negocio. Lo que sí me importa es mi territorio. Desde Von Nightshun a Daihan Road, todo lo que hay en medio es cosa mía. Así que no os metáis en mis asuntos. Me aseguraré de que reciba el mensaje. ¿Qué tal si yo le doy el mensaje? ¿Qué tal si yo le doy el mensaje? Este vellero será el mejor modo de ver Hong Kong. Su nombre provenir del chino Hong Kong, que significa puerto aromático. ¿Qué tamaño tiene la isla, señor Wong? De norte a sur, unos 37 kilómetros. De este a oeste, unos 50 kilómetros. ¡Cuidado, cuidado! ¿Seguro que esto no se hundirá? Sí, tranquilo. Pertenecerá a mi familia desde hace más de 200 años. ¿200 años? Sí. Eso sí que tranquiliza. ¿Estás bien? Creo que son los efectos del jet lag. Volveremos. ¿Podemos dar la vuelta, señor Wong? Perdone, tengo dolor de cabeza. ¿Qué tipo de dolor de cabeza? No lo sé. ¿Qué tipo? El dolor de cabeza provenir de cuatro rincones diferentes de la cabeza. ¿En serio? De delante, de un lado, de atrás y de arriba. Podemos volver. Yo ayudaría al señor Ayek y yo ser buen médico. ¿Es médico? Sí. ¿De verdad? ¿De qué? Medicina china. ¿Se refiere a las pociones mágicas y a las pequeñas agujas? No se ofenda, señor Wong, pero todo eso es un cuento. No tiene culpa de ser tan ignorante. Pero debería saber que medicina china es primera medicina de todas. A menos que tenga una botella de antila y puede cerrar esa bolsa. Si toma medicamentos occidentales seguro haber efectos secundarios. Pero medicina oriental no tener efectos secundarios. Porque son hierbas de madre naturaleza. No, no, no meterán nada de eso en su cuerpo. Oh, vale, vale. ¿Podemos volver ya? Por favor. Muy bien. Lo primero que haré será darme un buen baño caliente. ¿Vienes? Antes quiero hacer una cosa. ¿Ahora? Sí, en el plano B que hay un hospital cerca del puerto. Debería pasarme por allí, dejarme ver y así me lo quito ya de en medio. Henry, eres horrible. Lo sé. Será una hora como mucho. Iremos a cerrar en cuanto vuelva. Bien. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Como puede ver, el hospital es viejo, pero hace poco comenzó la construcción de un hospital moderno, a dos manzanas de aquí. ¿Público o privado? Lo está construyendo uno de los empresarios más ilustres de la ciudad, Lo Manjo. Gracias. ¿Ha oído hablar de él? Creo que no. Exportación, textiles... Tiene un poco de todo, la verdad. Según las malas lenguas, tiene negocios no del todo legales. De todos modos, muchos pacientes poco personal, así que siempre nos vendría bien un buen médico, trabajar en las trincheras, eso es lo que me gusta. Por eso estudié medicina. Fantástico. Oye, debería presentarte a nuestro jefe personal. Necesitamos ayuda aquí. ¡Rápido, rápido! Quédense ahí. Págame un favor, haciéndolo, hasta que vengan los médicos de guardia. No, yo... ¡Una camilla! ¡Una camilla! Saumatismo 3, llévalo y lo puedo. Venga, échalo aquí, tranquilo. ¿Cómo se llama, señor? ¿Puede decirme su nombre? ¡Nada de nombres! ¿Dónde está el médico? ¡Que te quito los datos para la ficha! ¿Dónde está el médico? ¿Usted? Venga conmigo. No trabajo. ¿Es usted médico? Sí, pero... Ahora trabaja. Por favor, escúcheme, solo estoy de visita, estoy de luna de miel. No, escúchame tú a mí. O ayudas a mi amigo, o te conviertes en paciente. Necesitaré un buen des. Claro. Muy bien, herida de bala en emitoras derecho. Necesitaré una placa. Entró por debajo del pectoral derecho. Orificio de salida en la zona paraespinal a la altura de T7. Constantes vitales de gemeso. Diastólica 90 al tacto. Pulso 120 e irregular. Sistólica 90. ¿Electro? Taquicardia sinusal a 120. Muy bien, va a entrar en shock. Necesitaré una vía central con tres luces. Saque unas pruebas cruzadas. Necesitaré cinco unidades de sangre. Prepáralas. ¿Crees que vivirá? No lo sé. Más te vale. Le debo mi vida a este hombre. Y ahora es tu responsabilidad. Si él muere, tú mueres. Hay que intubar. Prepárenle para operar. Vamos allá. ¿Qué ocurre? Hay un cirujano en camino. No hay tiempo para eso. Tengo que abrirle el pecho ahora mismo o morirá. El doctor de aquí le ha llevado un hombre a quirófano sin que yo lo examinara. El gesto es totalmente equivocado. Más rápido. Pizas. Función esta zona. La bala ha arrascado la arteria pulmonar derecha. ¿Cómo está la temperatura? Bajando. ¿Qué significa? Vuelvo a entrar ahí. Dejen de hacer mi trabajo. La presión cae. La PVC varía. Dios, tenemos un ataque a la ventricular desfibrilador. ¡Vamos, fuera! No. Siga el acto. Adrenalina. Vale. Fibrilación irreversible. Otra vez, fuera. No. Se nos va. Eso. Hostia. Vamos. Vamos. Sí. Vamos, vas a vivir. ¿Está muerto? No. ¡No está muerto! No, no está muerto. Vamos. Escalpero. ¡Dame el escalpero! Vamos, 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 vamos. Ya está. Ya está. Vamos. Eso es. Eso es. Empieza a latir por sí solo. No juegues con esta gente. Te matarán a ti y a tu familia. Muy bien. Va a vivir. Va a vivir. Mc. Te meteré repos libre. ¡Vamos, güey! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Mi mujer... ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mujer? ¡Cállate! Nuestro hombre trabaja bien, ¿no? ¿Qué me habéis hecho? Has contribuido a nuestro programa de donación de órganos. Muchísimas gracias. ¿Y mi mujer? Muriel. ¿Qué le habéis hecho? ¡Hijo de puta! ¡Cómo lo hayas tocado, te mato! ¿Qué decías? ¡Dime qué le has hecho! ¡A mi mujer! ¡Llevadle arriba! Sí. ¿Dónde está? Joaquín, enséñale al buen doctor a su mujer. Nunca más queréis soltarla. ¿Por qué me hacéis esto a mí? Permitiste que alguien muy querido para mí muriera hoy. Hice lo que pude. Ya estaba moribundo cuando llegó al hospital. Eso no justifica el fracaso. Si le echas la culpa a otro, al final nadie se hace responsable. ¡Fracasé! Porque otra persona apretó el gatillo. Esa es la persona a la que debería estar buscando. No a mí ni a mi mujer. ¡Ella no ha hecho nada! Por favor. Acabamos de casarnos. Hemos venido de luna de miel. Entonces deja que sea el último que te diga. ¡Felicidades! No! No! Todo me hacéis en mi mano, cariño. ¡ Shelis! ¿Había alguien más allí? Un cuerpo, nada más. ¿Sobrevivirá? Aún no se sabe. Los médicos dicen que llegó con varias cicatrices bajo el pecho y parecían bastante recientes. ¿Un trabajo profesional? Sí, por eso hice que le llamaran, inspector. El capitán dice que usted se encarga de los casos relacionados con el tráfico de órganos. Sí, menuda suerte. Sí. Doctor Evers, le presento al inspector. ¿Cuándo podremos interrogar a la mujer? Me temo que no podrá. Ha muerto. Falleció hace dos minutos. Muy bien. Que el forense la abra, a ver qué le falta. ¡Vamos! 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 Demasiada gente, ¿no te parece? Esto es Hong Kong. La privacidad es un lujo. ¿Tienes la pasta? ¿Dónde está allí? No pudo venir. Ah, ¿no? Pues es una pena, porque no hago negocios con segundo a Evers, ¿vale? Entonces no habrá ningún trato. ¡Espera! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! Me alegro de veros. Las manos donde pueda verlas. Tranquilos, tranquilos. Soy Poli, policía de Chicago. ¿Vale? ¿Contentos? Llevo dos meses con esta operación. ¿A qué viene todo esto? Soy consciente de ello. No lo entiendo. ¿Quién es? Louis McCarthy tiene prioridad por solicitud directa del grupo Antismafias de la policía de Chicago. ¿Qué coño hace la Poli de Chicago aquí? Lo mismo que nosotros. ¿A dónde crees que van los órganos que se venden en nuestro mercado negro? Colabora un poco, inspector. Él intenta ayudarnos. Detectí de McCarthy, ¿puedo verle un momento? ¿Ya has acabado de quejarme? Ya te quejarás tú. ¿Ah, sí? A menos que ese cinturón te sirva para sujetar algo más que los pantalones. Esto te queda grande, amigo. ¡Vamos, tío! ¡Los dos! De ahora en adelante este lugar será como las Naciones Unidas. Y os vais a llevar bien. Los dos buscáis lo mismo. Tal vez deberíais considerar la idea de trabajar juntos. De eso nada. Olvídalo. Es un buen Poli. Respétalo. O te enviaré de vuelta a casa de inmediato. ¿Qué hacías en el club? Os lo he dicho veinte veces. Fui al club a tomar algo. Estaba a mi rollo. Cuando llegasteis. ¿Para quién trabajas? Fui al club a tomar algo. Estaba a mi rollo cuando llegasteis. Estaba a mi rollo cuando llegasteis. Estaba a mi rollo cuando llegasteis 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 a mi ro Se llama Lomanjo La versión asiática de Donald Trump Y Al Capone ¿Para quién es la gran fiesta de despedida? Juan, el hermano de Lomanjo Fue asesinado en un enfrentamiento con la competencia Una peligrosa triada inglesa Con ellos fuera de juego, el 6E sería el dueño de todo ¿Y el 6E es? El sexto elemento Madera, fuego, aire, metal, agua... ¿Cuál es el sexto? Poder El tipo de poder de Lomanjo Si ese tío está involucrado, ¿por qué no lo detiene nadie? Ese hombre tiene dos caras Buena y mala Lomanjo es muy bueno, ocultando su cara mala ¿Qué ha dicho Oxilad? Dice que es una ceremonia privada Dile que venimos a presentar nuestra falta de respeto Si ese es su objetivo, entonces, permita que hagamos lo mismo Bajad las armas, ya Caballeros Esto es un entierro Inspector Tom, ¿verdad? Sí ¿Quién es este hombre? Detective McFee We McFee, agente de la policía de Chicago ¿Qué hace un policía de Chicago en Hong Kong? Perseguir a mierdecillas como usted ¿Nos conocemos de algo, detective? No, pero nos conoceremos A partir de ahora seré su sombra Inspector Tom Sospecho que su amigo no tiene ni idea de quién soy Tal vez deba iluminarle Para que la próxima vez me trate con más respeto Usted no merece ningún respeto Caballeros ¿Ha sido divertido? Sí Buenos días No tener miedo Tus cuerdas bocales sufren daños Pero no ser permanentes Toma, bebé de esto Ser bueno para tu voz Toma Esposa No pude salvarla Estaba Explosión Ser demasiado grande Tío, ¿estás ahí dentro? Hola, sí ¿Por qué preguntar? Mary dice que llevas días sin ir por la tienda Puede encargarse de tienda ya sola No es por eso Cree que algo va mal Ah Mary, ser paranoica Siempre he querido que ir a algo mal ¿Seguro que estás bien? ¿Seguro? ¿Bien? ¿Querer un poco de pescado? No, gracias Que aproveche No tengo que volver a trabajar Vale, vale Vendrás a cenar el viernes por la noche, ¿verdad? ¿Cena? Cocino yo Oh, no, 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 no Tú no cocinar Tú solo comer en restaurante Te verás sobre las siete, ¿vale? Muy bien No faltes ¿Está bien? Vale, vale Gracias De acuerdo A las siete Adiós Vale ¿Quién cono eres? Eh, así es como saludar a hombre que salvar tu vida ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo traerte aquí ¿Por qué? Porque si no traerte haber muerto ¿Quién eres? Me llamo Chao Doctor en medicina china Me dijiste que eras guía turístico ¿Por qué me mentiste? Ah, si te hubiera contado verdad Que yo ir para protegerte Habrías pensado que estar loco ¿Protegerme de qué? ¿No podías saber que me iba a ocurrir esto? Es totalmente imposible ¿Quieres un poco de té? Podrías haber salvado a mi mujer Yo estar haciéndote Si lo sabías ¿Por qué no dijiste nada? No había nada Que yo poder hacer Destino de tu esposa Ya estaba escrito ¿Cómo es posible? Me quitaron un riñón ¿Dónde está el hemodiálisis? No hemodiálisis Té Dices que me has salvado Utilizando té Y muchas hierbas Ya, claro Me largo de aquí ¿No poder irte? Claro que sí ¿Ves? La policía cree Que tú culpable De matar a tu mujer Es una locura Alguien tiene que pagar por delito Los auténticos responsables No pueden ser localizados Tengo que encontrarlos Debo encontrar A quien lo hizo No estar bastante fuerte Para enfrentarte a enemigos Si ir ahora Fracasar seguro Amigo Quédate aquí Yo ayudarte a recuperar tu fuerza Yo ayudarte a encontrar Asesinos ¿Qué pasa? El dragón no está contento Es pasto de los peces No hay de qué recuperarse Está vivo Puedo sentir su energía ¿Y dónde está ahora? Hay fuerzas ayudándole Escondiéndole de mi poder Cada día se vuelve más fuerte La amenaza crece Lo encontraremos Y lo mataremos otra vez Después lo venderemos Trocito a trocito Aprieta, aprieta Sí, muy bueno para manos Quiero que recuerdes Has venido con quemaduras graves En un hospital Tu rostro y brazos Necesitar trasplante de piel ¿Qué intenta decirme, doctor Frankenstein? Medicina china Mejor que hospital Pero Cuando cuerpo cura naturalmente Imposible predecir consecuencias ¿Qué tal estoy? Eh, jejeje Mira ¿Tú no gustar? No Me gusta Pero soy diferente Nueva cara Mejor para enfrentarte a enemigos Pensaba que era un caso cerrado El marido se libra de su esposa ¿Pero antes le quita el hígado? No me cuadra La mayoría de los objetivos provienen de China Normalmente son desconvictos Es la primera vez que van a por un turista Ven a China Disfruta del lejano oriente Pierde un riñón Suena tentador Una vez fui a Chicago por Navidad Me robaron dos horas después de aterrizar Sí Durante las fiestas suelen ser un poco más lentos Bueno, ¿qué es lo que opina el departamento del caso Jekyll? Hemos logrado relacionar las piezas de la bomba que encontramos con un laboratorio en concreto Creemos que ha sido obra del 6M Todos los caminos conducen a allí Y finalmente a Loh Manho Ya, pero no tienes nada que lo relacione con el 6M, ¿verdad? Si encontramos a ese tal Jekyll, podrá decirnos quién es el asesino de su esposa Si Buda nos sonríe, tal vez tengamos caso ¿Qué tipo de ejercicio es este? Tai Chi Algo más que ejercicio Ser arte Pareces niño con lápices de colores Debes tener equilibrio para tener buena salud Tai Chi Buen método de curación natural ¿A dónde vas? Tienda de medicinas Llevo varios días sin ir Tú continuar con Tai Chi ¿Puedo ir contigo? No, 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 no Tú quedar aquí Seguir débil Aún no listo Volveré pronto Pero yo... Tú quedar aquí ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Decirte tú, quedar en barco. No puedo quedarme en ese cacharro flotante para siempre. Perdona, pero tenía que salir. Era el único modo de no volverme loco. Buenos días. Doctor Chau, ¿dónde has estado? ¿Quién es él? Mary Rayleigh. Este es el señor... Hyde. Edward Hyde. Encantado. Hyde. ¿Está aquí por negocios o por placer? Vuelve a trabajar. Aquí no pasa nada raro. Si está usted en ello, doctor Chau, nada es nunca lo que parece. En realidad, estoy aquí por una casualidad. ¿Está de vacaciones, señor Hyde? El señor Hyde trabajará con nosotros. ¿Podemos hablar? ¿A solas? ¿A qué venía eso? Siéntate. Durante dos años, desde que ella empezara a trabajar para mí, Mary quería que le enseñara medicina a China. Y le prometí que enseñaría algún día. Ahora, llegar tú y cree que tú ser mi nuevo protegido. Lo soy. Veremos. ¿Quieres algo? ¿Dónde está el doctor Chau? Ha salido a un recado. Volverá enseguida. Me alegro de hacerte gracia. Ah, veo que has conocido a mi amigo el señor Hyde. Oh, sí. Es muy gracioso. Oye, niña, creo que tus padres te están llamando. Largo. Me parece que no. Poole, ser huérfana. Perdona, yo... Sus padres no muertos. En China, comunistas solo permiten que cada pareja tenga un hijo. Los chinos preferir quedarse con varones, por tanto, abandonar a Poole en orfanato. ¿No es extraño? Ellos se lo pierden. ¿Y bien? ¿Qué tener hoy para nosotros? Tengo todo lo que me pidió el doctor Chau. Cusanos de seda. Cien pies. Baixao. Me lo quedo todo. Metálico, doctor Chau, nada de tarjetas. Sí, metálico, metálico, sí, 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 sí. Por favor, dame caja de dinero. Sabes, las hierbas serán alimentos y todos los alimentos serán medicinas. Lo que comemos es muy importante. Los principios del yin y del yang y el chi también aplicarán alimentos que comemos. Desde que se cogen hierbas, debe haber equilibrio entre ellas para ser efectivas. ¿Qué es esto? Pruébalo. Pruébalo. Más amarga. Seixian. Procede del ciervo amizclero. Es buena para desmayos y delirios, pero mezclada con la hierba adecuada, puede ejercer un gran efecto sobre cuerpo y mente. Puede aumentar valor de un hombre. Muy bien. Prueba esto. ¿Qué es? Polvo de cuerno de carnero. Muy bueno para lumbago e impotencia. ¿Impotencia? Sí. Dale. Creo que pasó. Polvo de cuerno de carnero. También bueno para corazón fuerte. Se toma con corteza de almácigo para desarrollo muscular. Oh, corteza de almácigo. Es como las espinacas, ¿verdad? ¿Crees que todo es gran broma? Tienes que estar de coña. ¿Tener miedo de viejo? Soy el doble que tú. Ah, la fuerza proviene del interior. Si uno utiliza fuerza con efectividad, el tamaño no importa. Bueno, cuenta. Uno, dos, tres. Tranquilo, tranquilo. Parece complicado, ¿eh? Lo es. ¿Te importa si miro? ¿Inventas romper el hielo? No quiero ocupar tu puesto, ¿sabes? ¿Mi puesto? ¿Eso es lo que crees que es? Es viernes, doctor. Chao, ya se ve qué significa eso. ¿Viernes? Oh, viernes. Rebajas a mitad de precio. Eso es. Y aquí tengo unas cuantas cosas buenas para usted. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y qué es? Pez globo. Pez globo. Oh, fantástico. ¿No se supone que son venenosos? Les quitamos las toxinas, los secamos durante una noche y son una cura excelente. ¿Puedo ayudarle? Busco a Daniel. No está aquí. ¿Puedo hacer algo por usted? Claro. Puede darle un mensaje de mi parte. Dígale que mi jefe quiere su dinero. Te volveré a las ocho esta noche a recogerlo. Oh, gracias. Estoy en la cocina. Ah, oh, huele bien. Pero, ¿qué tal sabrá? Llegas temprano. ¿Eh? ¿Me dijiste siete en punto? Ser siete en punto. ¿No has oído hablar de llegar con retraso? Así me das tiempo para prepararme. Corteza de almácigo para el desarrollo muscular. Polvo de cuernos de carnero para un corazón fuerte. Pensú y para hacerte insensible el dolor. Todos los ingredientes para la venganza. Adiós. ¡Suscríbete! ¿No te gusta? Oh, no, estar bien, estar rico ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Demasiado crudo para ti La mayoría de la gente prefiere el pez globo cocinado Pero vivo es mucho más emocionante ¿Pez globo? En 60 segundos Se infla hasta 1,5 veces el tamaño de tu estómago A menos que bebas esto, este antídoto lo matará ¡Dámelo! No, hasta que me hables del hombre que mató a Muriel Jekyll ¡Te matamos! Mucho debo que no 45 segundos, no los malgastes ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡¿No te mandaste?! ¡Garga,rogen! 15 segundos Vive o whale, tú eliges ¡Dame el antídoto! ¡Antídoto! ¡No hay antídoto! ¡DDY! ¡Dios mío! ¡ciona el hirro! ¡V gia por wife! Dime qué tomar para poder ayudarte Bebe ¿Qué día es? ¿Dónde estoy? Martes ¿Martes? Han pasado cuatro días ¿Qué ha ocurrido? Dímelo tú Vi a uno de los hombres que mataron a Muriel ¿No recordar lo ocurrido? No No Tú ser responsable de esto Presunto mafioso asesinado, se busca un justiciero Se lo merecía La venganza Poder darte satisfacción temporal Pero también consumir tu alma ¿Qué se supone que debo hacer? Quedarme quieto y ver cómo siguen con su vida Mataron a mi mujer Hay un camino hacia la justicia ¿Cuál? Lo que has hecho no estuvo mal Si la utilizas correctamente La medicina a poder ser herramienta muy poderosa Pero saber qué ingredientes funcionan juntos Ser la clave Ah, muy bien Haré otro trato contigo Te ayudaré a completar tu venganza Pero antes Debes dominar las medicinas y las artes marciales Sí Enséñame Enséñamelo todo Todo Tengo que quitarte una piedrecita de la mano Silencio Primero enseñarte a respirar Respirar es bueno No, 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 no No respiras Abres boca como te No, 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 no Mírame Aire entra Aire sale ¿Ves? Todo se reduce al equilibrio del chi Respira Para equilibrar tu chi Debes aprender equilibrio Vamos, vamos Más rápido Más rápido Más rápido Perfecto No para beber Nuevo ejercicio para ti ¿Recuerdas lo que te dije? La fuerza sale del interior Si uno controla el poder con efectividad El tamaño No importa ¿Vale? Fíjate en mí Ahora te toca Si haces agujero Tú beber Mira Quito el veneno al chie Lo mezclo con hierbas Como la receta secreta del coronel Ahora tú mezclar Vale ¿Por qué me siento como Martha Stewart? Más chistes malos ¿Qué estamos haciendo? Satón ¿Satón? Sopa asesina Ah, sí, estará muy rica No, 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 no Se supone que te mata ¿Para qué le estamos haciendo? La Satón sola puede matar ¿Ah, sí? Soldado en ejército de Qin Shi Huang Primer emperador de China Echó Satón a uniforme Un toque de enemigo Colacha sistema nervioso Tejidos dañados Corazón Dejar de funcionar Mueres inmediatamente Ah Satón Mezclada con Si, champó Y Muli ¿Sí? Ah Es muy, muy, muy buena Para problemas estomacales ¿Cómo se dice? ¿Alivio? ¿Crees que hay un justiciero por ahí suelto? Creo que es el tigre ¿El tigre? Una vieja historia, amigo Esta ciudad ha sido vigilada por ellos Desde los almores del tiempo Ya, un mito, ¿verdad? ¿Un antiguo secleto chino? Una especie de Superman, ¿verdad? Sí Ya Pues deja que te diga una cosa, colega Ese tigre no duraría ni dos segundos en mi ciudad Allí no permitimos este tipo de justicia callejera Oye, no luches contra él, tío Nos facilita la vida Es algo bueno Tigre ¿Qué es ese libro que siempre andas leyendo? No hay tiempo a leer Debemos entrenar Lo he hecho Bien, bajaron Muy bien ¡Electivo! No hay tiempo a pedir que no entran No hay tiempo a hacer Ya nearten Hola, Mary. Connie, estás guapísima. Una gran fiesta en el Ridge esta noche. Pensé en pasarme de camino hacia allí y saludar. ¿Está mi tío? Está con su nuevo protegido. ¿Protegido? Oh, mirar quién estará aquí. Parecerse muchísimo a mi nieta. Aunque últimamente no suelo verla mucho. Así que no estoy seguro. Tú fuiste el que me abandonó antes del postre el otro día. Oh, la cena. La única vez que vernos en todo el mes. Calidad en lugar de cantidad, tío. Oh, ¿se supone que eso es todo? Doctor Chau, no acabamos. Connie Chau. Edward Hyde, es un placer. Igualmente. Eh, Connie, ¿ir a algún sitio especial esta noche? Sí, Lomanjo está recaudando dinero para un hospital nuevo. Oh, debes tener cuidado. Sí, lo sé. Crees que no es trigo limpio. Tío, a veces pienso que deberías haber trabajado en la policía. Damas y caballeros, creo que llegó el momento de hacer algo bueno. Y eso comienza con la calidad y la disponibilidad de nuestro sistema de salud. Y para mostrarles lo comprometido que estoy con este sueño, el dinero que recaudemos hoy será igualado por mi empresa. Intuyo que no es un admirador. Sí, está de los primeros en mi lista junto con el abogado matrimonial de mi mujer y el canal de cocina. Ah, eso mismo. Y ahora, si se dan la vuelta, me gustaría mostrarles el sueño. Detective McAfee. No recuerdo haber visto su nombre en la lista de invitados. Solo intento cumplir una promesa. Sigue vigilándome. Ya que ha venido, espero que haga una contribución. ¿En metálico o prefiere uno de mis riñones? Se supone que eso tiene gracia. Debo reconocérselo. Un movimiento inteligente manteniéndolo todo bajo el mismo techo. Disfrute de la fiesta. Disfrute de su libertad. Mientras dure. Gracias, ya he terminado. El servicio de esta fiesta es horrible. ¿Ha tenido bastante? Ah, sí. Hice lo que tenía que hacer. Encantada de conocerle. Agente. McAfee. ¿Cómo sabe que soy poli? Su actitud. La mayoría de los polis de esta ciudad creen que Lomanjo es tan retorcido como una serpiente. El resto cree que es un héroe. ¿Y usted qué cree? Estoy entre medias. Encantada de conocerte. Connie. ¡Detective! Deja algo para mí. ¿Quién ha dicho eso? Hemos estado buscándole. Tiene gracia. Yo también he estado buscando. ¡No! 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 Jekyll, no habéis. Enviaré ayuda. ¿Jekyll? Creo. No estoy seguro. Perdí el conocimiento durante la mayor parte del tiempo. ¿Crees que se trata de una venganza? Sí, tiene sentido, ¿no? Si fue Jekyll, Cerio le habría reconocido, ¿no crees? Cerio no habla. Nunca jamás. Disculpe, Inspector Tom. ¿Puedo hablar con usted un momento? He llamado para pedir su historial médico. Procedimiento habitual. Pero la policía de Chicago me dijo que no había ningún detective Macafi en el cuerpo. No puedes vivir sin mí, ¿eh? Casi lo olvidaba. ¿Quieres que llame a casa por ti y les cuente lo ocurrido? Esperarán que llames, ¿verdad? No, no, gracias. Ya me he encargado de eso. Aunque no les he dicho que estaba herido, no quiero que mi capitán piense que la he cagado. No queremos eso. ¡Ah, tío! ¿Qué estás haciendo? Estás loco. ¿Quién coño eres? ¿De qué estás hablando? He llamado a la policía de Chicago. No saben quién coño eres. Soy policía de Chicago, te lo juro, tío. Pero no me llamo Macafi. Me llamo Newcomen. ¿Qué coño haces en Hong Kong? Busco al hombre que mató a mi compañero. Hace cuatro semanas vino aquí con todo el dinero que había ahorrado. Tenía un hijo que iba a morir, a menos que le hicieran un trasplante. Pero eso no iba a ocurrir porque el chico estaba justo al final de la lista. Así que hizo lo que haría cualquier padre, buscó una alternativa. Encontró un posible órgano donante aquí. Pero cuando los vendedores investigaron y se enteraron de que era un policía, pensaron que era una trampa. ¿Lo mataron? Sí. ¿Y crees que fue el grupo de allí? Bueno, su nombre no hacía más que salir, así que... ¿Y el hijo de tu compañero? Murió el día que compré el billete de avión. ¿Qué opina tu jefe? Creen que cogiera baja por estrés. ¿Qué le dirás al tuyo? Primero detengámoslos, y después lo pensaremos. Internado en Australia, y después el... American College en París para el bachiller, y al final, a Oxford. Debió de ser duro para ti estar tan lejos de tu familia. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Mi tío me cuidó hasta que fui lo bastante mayor como para ir al colegio. Creo que lo ideal es conseguir la mejor educación posible, sin muertar el precio. Así que... ¿Cuál es tu historia? Sigo escribiéndola. Vamos, ¿y cuáles son los primeros capítulos? Un tío de Filadelfia, al que le encanta viajar, trabaja donde puede. Le invitan a comer, de vez en cuando. Una vida bastante corriente. Me parece que se pone interesante. Perdón. Tengo un pequeño problema. Un compañero intenta mantener a un miserable en la cárcel. Espera convencerle para testificar contra la triada a la que pertenece. Pero ha contratado a un abogado caro, y parece que puede salir libre. Soy yo. Tienen razón, sin la confesión no podremos retenerle. Llama a la unidad antimafias, y a las cuatro de esta tarde, Wang Kim será hombre libre. Wang Kim, enséñale al buen doctor a su vez. Edward. Edward. Edirme. Eric. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre un tal Edward Hyde, de Filadelfia. Enseguida. Ero. 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 Yro. 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 Ha sido de compras No deberías haber visto esto ¿Qué hace mi nombre aquí? ¿Qué coño está ocurriendo? Desde los albores del tiempo, el Loufú Loufú significa tigre El tigre ha combatido a sus enemigos por la supremacía Y por el mayor trofeo de todos El destino de la humanidad El libro del ser Dice que cada 144 años un nuevo tigre se alzará para cuidar de la gente Para luchar contra la injusticia El tigre, el gran hombre del pueblo Menuda historia ¿Qué tiene que ver conmigo? Trata de ti Tú eres el tigre blanco Nuestras escrituras profetizaban un tigre de tu raza Yo el salvador de Hong Kong Ya ¿Por qué crees que estás aquí? Porque hice un trato contigo ¿Qué te hizo venir a Hong Kong? No lo sé, pensé que era un lugar que merecía la pena ver Soñaste con ello, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque era tu destino ¿Ves? Este eres tú El tigre El tigre Ningún animal ha sido agraciado con un aura mayor de poder y majestuosidad ¿Quién es este? Lungo, el dragón La mayoría son benévolos y protectores Pero pueden convertirse en un verdadero tirano con su pueblo Lungo, el dragón Tu mayor enemigo ¿Quién es el dragón? Tú solo debes dar con identidad el dragón Solo entonces podrás derrotar dragón Sabes, creo que me has confundido con otra persona Tal vez con alguien, no sé, chino No, 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 no Ningún error Tienes la marca ¿Marca? ¿Qué marca? En el hombro derecho ¿Te refieres a mi marca de nacimiento? ¿Puedo verla? La marca del tigre ¿Estás loco? ¿Lo sabías? ¿Cuándo pensabas decírmelo? A su debido tiempo Una vez alcanzarás cierto nivel de éxito en entrenamiento Entonces, no haber vuelta atrás ¿Y si me niego? Un hombre Debe transcurrir por la vida según los designios del cielo Y el cielo traerte hasta aquí No poder negar tu destino ¿Qué es esto? Asesinos.com Y el cielo traerte hasta aquí Ahora, ahora, mejor Me dejaba Te saliera No, no, no. No, no, no. Es miembro del grupo de allí, ¿verdad? Wang Kim. Muy buena. ¿Qué es? Longu. Mezclada con un poco de Ming Fan. No había oído hablar de ella. Pero está muy buena. Sí, es cierto. Te obliga a decir la verdad. ¿Funciona? Averigüémoslo, ¿quieres? Hace dos meses mataste a un médico y a su mujer, ¿verdad? Turistas. Henry y Muriel Jekyll. ¿Crees que este buen samaritano es tu tigre? Apostaría que sí. Viene de San Suipo. Envía una unidad. Bienvenido a Hong Kong. Gracias. ¿Puedo echarle un vistazo a la mercancía? Por supuesto. Hojas. Mis favoritas. ¿Tienen dinero? Les quitaron un riñón a ambos. Es lo que hacemos. Los cogemos, los vendemos y ganamos mucha pasta. ¿Y dónde lo hacen? En la vieja pescadería, en el centro. ¡Vamos! Los cogemos, los vendemos y ganamos mucha pasta. ¿Dónde está él? Por aquí, en alguna parte. ¡Suéltale! ¡Se acabó! ¡Martín Asia! Es bueno. ¿Qué es? Longu. Mezclada con un poco de minfan. Nunca había oído hablar de ella, pero está muy buena. Sí, es cierto. Te obliga a decir la verdad. Enviaron esto a la policía. ¿Quién está detrás? Es el elegido. ¿Longfu? Tiene que ser un error. No hay elegido. Estuviste allí, en los hospitales. No nació ningún tigre. El tigre renació. ¿El hombre que matamos? ¿Henri Yeqi? Sí. Utilizó Longu. Minfan. Son las herramientas del maestro Dao. Encontrad al maestro y encontraréis al tigre. Sí. No pasa nada. Ahora, dime. ¿Quién compra Longu y Minfan, eh? ¿Puedo ayudarle? ¿Que si puede ayudarme? Sí. Está el doctor. Lo siento, no está aquí. ¿Le doy algún recado? Sí. Hay una emergencia médica que requiere su inmediata atención. Dígale al doctor que tengo a la huérfana Poole y que solo una visita del tigre podría salvarla. Dos horas, el nuevo hospital. Y será mejor que venga solo. ¡Señor Hyde! ¡Señor Hyde! ¿Está aquí abajo? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Date la vuelta! Vete de aquí, anciano. Esto no es asunto tuyo. Cuando tú llevaste a la niña, lo convertiste en asunto mío. ¿Quién eres tú? Tú me has llamado. Tú no eres el tigre. Es imposible. ¿Dónde está la niña? No quisiera hacerte daño, abuelito. ¡Atrás! Me buscáis. Si él muere, tú mueres. Si no puedes ocuparte de mí, ¿cómo vas a proteger todo esto? Volveré a por ti. El reinado del tigre se acabará esta noche. Mañana, el maestro Tao, el dragón se alzará sin rival. Parece ser que tengo al tigre por la cola. Se llama Sato. El chávase de allí. ¡Escorpión! Venido. Tengo que llegar a un hospital. Muy tarde, ya está dentro de ti, avanzando hacia el sistema nervioso, provocando entumecimiento, parálisis y un parcártico hasta provocar la muerte. Paul, Paul. Sé dónde está. Está a salvo. No me entierres. Aún no estoy muerto. Te llevo de vuelta a la tienda de medicinas. ¿Qué tiene tanta gracia? Te dije que el hospital de esta gran ciudad no era tan bueno como la medicina china. ¿Lo hemos hecho bien? Podemos hacerlo mejor. Lo manjó, está acabado, eso te lo prometo. Vaya, por fin. Gracias. ¿Tiene hamburguesas con queso o...? Eh, si te vas a quedar aquí, tendrás que adaptarte. Claro. No, Dios mío. No está mal, ¿eh? No está mal. Aunque le vendría bien algo de quechito. Diga. Connie, he investigado ese nombre que me diste. ¿Y? Nada. No hay ningún Edward Hyde viviendo en Filadelfia. ¿Quieres que compruebe en otro estado? Sí, empieza por la costa este. Quiero saber quién es ese hombre. Bien. No me había percatado de la belleza de esta ciudad hasta esta noche. Empieza a saber muchas cosas, hijo mío. No sé si podré hacer esto. Puedes. Es tu destino. Es tu destino. Es tu destino. Me lo sé. Hebe. En más. Es tu destino. Claro. Es tu destino. Es tu destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!